Aposta, friends. Pues resulta que la chisma está candente, está que arde. La cosa suena ra, Scooby-Doo, pa-pa, y pum, 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 arriba, ribotota, es lo que le gusta a este ansiasmo de congregación. Y anda arrasando con todos los jóvenes de congregaciones aledañas y lejanas y hasta de telitas, es más, hasta de congregaciones de por acá de Chicago. Pues resulta que mi contacto me dice que más o menos se calcula que hay 20 víctimas de este hombre, quienes le andaban apachurrando los frijoles al mismo tiempo. ¡Háganme el favor! Y precursoras, si ustedes se preguntaban por qué este ansiasmo no las invitaba a salir, pues déjenme decirles que es, porque pues a él le gusta el salchichón, no le gusta la cucaracha, le gusta el arroz con popote. Las precursoras pensando que el ansiasmo era muy apretado, muy fresa y nada que de apretado no tiene ni el asterisco. Y bueno, ya saben que aquí tenemos que hablar en clave porque a los testiguchos de a pie les gusta reportar mis videos, porque no les gusta que nada de esto salga a la luz pública. Pero bueno, comencemos con la chisma, porque ya saben que aquí les traigo los pelos de la burra en la mano, aquí comprueba si no nada. Y pues aquí lo tienen, en todo su esplendor se los presento. Se llama Mauricio N. de la congregación de los testigos de Jehová, los ranchos en Nueva Italia, Michoacán. Aquí, como pueden ver, está con uno de sus víctimas, a quien según me voy enterando, ahorita mismo le andan haciendo comité judicial. O creo que más bien él fue a confesar, si no me equivoco, porque ya todos decidieron ir a confesar, porque descubrieron que todos se andaban cuchiplanchando al mismo banco. Bueno, la cuestión aquí es que ya son varios los que han confesado acostarse con el Mauricio N. Y ni por eso le han hecho nada, ni siquiera le han quitado su privilegio de ansiasmo. Porque el Mauricio N, hagan de cuenta que todo lo ha negado. Y aunque sean varios los que han confesado, pues son casos por separado. Y cada uno tendría que tener dos testigos para acusarlo. ¡Háganme el favor! Lo más preocupante de esta situación es que entre una de sus víctimas, la cual es alguien muy joven, no sé si sea menor de edad o era menor de edad cuando estuvo con el Mauricio. Ese dato no lo tengo muy claro, entonces pues no voy a decir que era menor de edad sin saberlo, ¿verdad? Pero está muy joven el muchachito. Pues este muchachito se arrepintió de apachurrarle los frijoles al Mauricio N. Y se sentía como todo un pecador y quería ir a confesar con los ancianos. Y ándenles, que el Mauricio le dice que no. Que lo mejor que puede hacer es desvivirse. Porque el precio que el pecado paga, pues es la desdivisión. Y que si hacía eso, seguramente iba a resucitar en el paraíso y Jehová lo perdonaría. Pero pues él solo lo quería manipular para que no lo fuera a acusar. Pero vean el peligro que es para los jóvenes. Porque resulta que este jovencito sí le hizo caso. Se tomó una poción mágica para la desvivición. Lo bueno fue que su familia se dio cuenta a tiempo y rápido se lo llevaron al hospital y lo pudieron salvar a posta friends. Pero pues para que se den una idea de lo peligroso que es este vato. O sea, aparte de promiscuo y de que tal vez ande repartiendo enfermedades a diestra y siniestra. Pues es un peligro para los jovencitos de las congregaciones. Porque me dicen que imparte estudios bíblicos y escoge a los jóvenes muy bien. Y que ya ha habido varias quejas de acoso, pero no le hacen nada. La cuestión es, ¿por qué los demás ancianos de su congregación no hacen nada? ¿Será que ahí todos tienen que ver en este merequetengue? ¿Será que todos tienen cola que les pisen y por eso no le hacen nada? ¿Le tienen miedo a lo que él tenga que decir? Y bueno, chequen el siguiente video. ¡Adelante con las imágenes! Y luego no vayan a decir que no es. Ahí está su carota con la misma ropa paseando con su amante. Muy que pues los dos disfrutando de una tarde romántica. No, y eso no es lo peor, aposta friends. Pues resulta que para la conmemoración que se trae de discursante a uno de sus amantes desde Chicago, Illinois. El cual se llama Dennis N. Y resulta que es casado. Dejó a la esposa acá en Chicago para venir a pachurrarle los frijoles al Mauricio N. Aquí en esta foto hasta podemos ver a Jesus decepcionado porque ya sabía lo que iba a suceder después de su conmemoración. El Dennis N. Y el Mauricio N. Iban a ponerle Jorge al niño la noche de la celebración más importante de los testiguchos de a pie. ¡Háganme el favor! Como les digo, esto de verdad sí está muy candente. Y esta encueratriz Carlota que ven aquí es su amante en turno. Es su pareja. Se llama Irving N. Y es siervo ministerial de una congregación en Michoacán también, aledaña a los ranchos de Nueva Italia. Así es que pues le andaba poniendo el cuerno con el Dennis N. No, es todo un enredo. Este ansiasmo es muy coloso, muy calenturiento, no llena con uno, ni con dos, ni con tres. Él quiere arrasar con todos porque parece que llega Armagedón y él no disfrutó. Lo peor del caso es que venga el descaro de seguir con su puesto de anciano y andar en comités judiciales juzgando la vida de las personas. Estos son los que juzgan a los testiguchos de a pie. Y todavía creen que van a vivir para siempre en el paraíso. También se va a Betel y allá se hospeda con otro de sus amantes. Aposta Friends, déjenme en los comentarios lo que piensan ustedes de este caso. ¿Por qué creen ustedes que no lo remueven de su puesto de ansiasmo? Y es importante exponer todos estos casos para que se sepa del cochinero que existe en la organización de los testigos de Jehová. ¡Qué bueno que ya no formamos parte de este chiquero! ¡Qué vergüenza que me vayan a asociar con una organización así de corrupta! ¡No, no, 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 no! ¡Qué horror! ¡Qué asco! Y recuerden que si tienen una historia que quieren que yo cuente aquí en mis videos, por favor, mándenme mensaje por aquí o por Instagram. Allá estoy con el mismo nombre, Apóstata Divina. Por Instagram pueden mandarme fotos y videos y todo lo que ustedes quieran que yo exponga en mis videos. Aquí les dejo unas últimas fotos para que luego no vayan a decir, no, esos no son ni testigos de Jehová, que a Chuchita la bolsearon, que no es cierto, que fue, que vino, que tú, que yo. Más de uno seguramente va a reconocer esa recámara.